¿Cuáles son los inconvenientes a primer semestre? Por temas que se supone que uno ve en bachillerato, en profesión primaria, yo no los tenía muy claros. Y era muy difícil para mí al principio entender esos temas. Ya cuando ingresé a mi grupo de estudio, conocí a Vale y la forma como ella explicaba, el cómo hacía entender esos temas, que para mí eran complicados, se hacían ver mucho más fáciles. En mi opinión, a mí me sirvió mucho porque yo llegué muy nuevo acá, no tenía amigos, no tenía conocidos, más que virtual, porque virtual hay mucha gente, pero uno no conoce a nadie. Por ejemplo, yo me frustro demasiado a la hora de que me ponen la fecha de los parciales. Yo ya sigo llorando una semana antes, entonces me anervio demasiado y yo siempre la escribo a ella y ella me da como muchos consejos, me ayuda como que me calma. Lo que es Vale para mí ha sido un apoyo muy grande en lo que no es en la vida. En el estado en el que me encuentro para seguir estudiando, ella sabe muy bien la situación en la que me encuentro y ella está ahí a cada rato diciéndome que no me rinda, que siga adelante, que haga todo lo posible. Entonces, eso es algo que lo impulsa a uno mucho a seguir estudiando, o en este caso estar en el grupo de estudio, como de no dejarse derrotar de las materias difíciles, sino al contrario, meterle más ganas. Es decir, como me está yendo mal en lineal, listo, me meto en un grupo de estudio y repaso lo más que puedo. Si necesito buscar más ayuda, vuelvo y busco, pero entonces que lo víctimo sea como tratar de salirse de la universidad. Yo llevo esa mentalidad desde que he iniciado, entonces... No, realmente es un apoyo grandísimo, inclusive un apoyo de una persona que apenas vengo a conocer así en personita, apenas vengo a conocer y es inclusive más grande que la que llevo a recibir propios familiares. O sea, no solamente es como el apoyo que yo a ellos les doy, sino que ellos a veces también me apoyan. Entonces yo a veces les digo, estoy como estresada con esta materia y ellos a veces son como, nosotros no sabemos, pero si quieren estudiamos juntos. Entonces es como, es una unión muy grande la que se tiene con ellos. Digamos, con el grupo Chido siempre estamos tratando de acomodarnos ánimos, porque precisamente no todos la tienen fácil y pues no está de más, porque muchas veces falta que a uno le digan ánimo que usted puede o échele ganas que usted es capaz, porque muchas veces uno no confía en uno mismo. Entonces yo siempre he dicho, repítelo hasta que se lo crea, así sea mentira, dígalo unas cien veces hasta que ya a usted se le quede grabado en la memoria y usted va a ser capaz. Y a día de hoy es como, como que ya nos apoyamos los unos en los otros.